Hay alternativas interesantes a la compra de un vehículo nuevo, con un precio más atractivo y que nos pueden permitir acceder a segmentos que por precio o prestaciones no llegamos. Además, son coches en los que podemos comprar la unidad que estamos probando y de esa forma saber si cumplen nuestras expectativas. Hola, soy Esperanza Fernández, miembro del equipo de Premier Car y hoy venimos a presentar un auténtico kilómetro cero, un Range Rover Velar matriculado con tan solo 36 kilómetros recorridos. Hablamos de un diésel, 2000 centímetros cúbicos, 180 caballos, tracción a las cuatro ruedas, automático de 8 velocidades con extras tan interesantes como portón trasero eléctrico, techo panorámico y asiento eléctrico con memoria. El Velar es un subdeportivo con un aspecto elegante, con unas dimensiones generosas que nos permiten viajar cómodamente hasta 5 adultos con un gran maletero de 558 litros. Si nos detenemos en el frontal es contundente con una gran calandra cromada que enmarca los dos grandes grupos ópticos de tecnología LED. Estos grupos ópticos redondean las esquinas de este Velar ofreciendo una firma lumínica inconfundible. El color blanco brillante de la carrocería contrasta elegantemente con los detalles cromados de la calandra, los embellecedores laterales, el negro brillante de los pilares A, B, C y la línea del techo. También cabe destacar el alerón trasero incorporado, la antena aleta de tiburón y la línea negra efecto piano que une los dos grupos ópticos traseros también de tecnología LED. El portón trasero es de accionamiento eléctrico y a distancia. Otro detalle a destacar de este diseño premium inglés son los tiradores de las puertas que están ocultos y salen cuando abrimos el vehículo. De esta manera las líneas laterales son más puras y la aerodinámica lo más ajustada posible. Si pasamos al interior encontramos un volante multifuncional de aleación y cuero ajustable en altura y profundidad. La dirección es asistida eléctrica con endurecimiento progresivo al aumentar la velocidad. De esta forma podemos maniobrar fácilmente por la ciudad y al conducir por carretera a medida que cojamos velocidad se endurecerá para que tengamos mayor control y precisión. El salpicadero es vertical en color gris claro con una línea cromada en donde se sitúan las salidas del climatizador Pizona. Una pantalla de grandes dimensiones preside la consola central de diseño minimalista que finaliza en una palanca de cambios circular. Junto al volante encontraremos el botón de arranque. Tenemos cámara de marcha atrás y ayudas sonoras y visuales para poder aparcarlo fácilmente. Los asientos son ergonómicos diseñados especialmente para sujetar todo nuestro cuerpo. Realizados de tela y cuero gris. Las plazas traseras tienen su propia salida de climatización y son confortables para realizar cómodos y largos viajes teniendo un respaldo eléctrico acomodable. El consumo mixto que homologa es 5,9 litros a los 100 kilómetros, una cifra excepcional para un vehículo de este tamaño y prestaciones que por su maniobrabilidad podremos usar en el día a día y disfrutarlo en nuestros desplazamientos. Esta unidad tiene más de un 20% de descuento y podemos adquirirlo por 60.900 euros ofreciendo hasta dos años de garantía oficial. Para más información llámanos.